Durante esta Semana Santa, la palma de cera y otras especies de fauna y flora son altamente traficadas y comercializadas. Por ello, la Policía Ambiental y Ecológica del Magdalena Medio ha venido realizando controles de sensibilización en toda la ciudad. Las acciones de control por parte de la Policía Ambiental y Ecológica, también se hace el control en terminales, plazas de mercado, sobre la comercialización de carnes de especies de fauna silvestre, especialmente lo que son tortugas como icotea, galápaga, morrogoi y carnes de chigüiro, que son las más comercializadas, así mismo sus derivados como los huevos de tortuga y los huevos de iguana. La iguana, la tortuga y aves son los animales que más peligros corren en Semana Santa por la costumbre arraigada del consumo de carnes. Vamos a estar en todos los diferentes sectores, tanto iglesias, plazas de mercado, sector comercial, sector de centros recreacionales, cualquier situación que la comunidad nos informe, donde haya presencia de comercialización de fauna silvestre y cualquier situación de pesca ilegal, que también estamos haciendo sus controles por el sector del muelle y paseo del río. Además de los decomisos, las autoridades insistirán en acciones de sensibilización sobre el impacto de comprar o transportar fauna en peligro para convertirla en mascotas o para consumo humano. Enfatizado al sector del paseo del río, el muelle, el sector de la campana y también por el sector del terminal de transportes, que igualmente también la gente en esta época de viaje hace el transporte de especies de fauna silvestre. Las autoridades invitan a la comunidad a brindar información sobre personas que estén incurriendo en este delito de comercialización de fauna y flora en Barranca Bermeja y la región.